Internacional Cuando en el campo la lluvia cae El campesino vuelve a sembrar Cuando en el campo la lluvia cae El campesino vuelve a sembrar Y la alegría es para todos Porque la lluvia vuelve a mojar Y la alegría es para todos Porque la lluvia vuelve a mojar Allá en el campo la gente sale Con entusiasmo a trabajar Allá en el campo la gente sale Con entusiasmo a trabajar Porque la lluvia moja la tierra Y el campesino vuelve a sembrar Porque la lluvia moja la tierra Y el campesino vuelve a sembrar Para que lo gocen Los campesinos del mundo Música 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 Los campesinos siembran su fruto Maíz, papas, trigo y cebada Los campesinos siembran su fruto Maíz, papas, trigo y cebada Y da las gracias al Dios divino Porque su fruto puede lograr Y da las gracias al Dios divino Porque su fruto puede lograr Y esa es la alegría del campesino Música Música